Hola a todos, comienza esta noche la noche más mágica de todo el año, esta noche es noche buena y mañana Navidad. Os traigo un recogido muy fácil de hacer, siempre he pensado en nosotras, que siempre vamos con el corre-corre, que trabajamos hasta última hora y soñar ir a la peluquería, pues es eso, un sueño. Entonces siempre llegamos a última hora a casa y tenemos 10 minutos para arreglarnos. Pues os dejo este recogido que es muy fácil de hacer, como casi todos los que intento enseñaros a hacer, no tiene complicación ninguna. Es un moño, utilizando nuestro amigo el Donus, y va entrelazada la zona de adelante, echa un nudo y la frontal pues justo retirada hacia atrás. No tiene ninguna complicación, ya lo vais a ver ahora mismo, se hacen 10 minutos, espero que os guste mucho y nada, despedidme con un beso enorme y que paséis muy buenas fiestas. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!